Estoy aquí junto con Vicente que nos ha recibido en este lugar, en su local, que vende sobre todo lácteos, sobre todo también panificados. Vicente, quería preguntarte antes que nada, ¿cómo es para ustedes el cambio constante que hay? Entre los índices de inflación, entre el dólar, por ejemplo, que se disparó. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros principalmente vendemos fiambres, lácteos, quesos y demás que se almacén. También nosotros estamos todos, cada siete días los quesos te aumentan los precios. Cada siete días tenemos que, nosotros no remarcamos cada siete días, porque uno tiene que también, digamos, resignar un poco de margen de ganancia. A los siete días, bueno, es imposible no aumentarlo. Con el tema de, digamos, de los aumentos es permanente, digamos, todo el tiempo están los productos aumentando. Principalmente todo lo que tiene que ver con lácteos y derivados. Bien, ¿cómo lo toma la gente? ¿Empieza a cambiar sus hábitos de consumo o realmente dice, bueno, va justo en otro lado, pero puedo ir llevando, por ejemplo, las marcas que llevo o la cantidad? En este caso de lácteos, ¿no?, que aumentó tanto. Bueno, es buena la pregunta porque lo que hace la gente es, primero empieza a recorrer. Por más que esté habituada siempre a un lugar de compra, comienza a recorrer. Y después vuelven porque nosotros tenemos muy buenos precios acá en el barrio. También hay otro comportamiento de consumo que es, antes se llevaban una horma de queso entera. Y hoy quizás se llevan un pedacito. Antes la gente iba a los supermercados y compraba para todo el mes una buena compra. Y hoy lo que hacen es la compra de día a día, para poder comer en el día. Y al día siguiente, entonces... A ver, Vicente, vamos cerca de los quesos, ¿te parece? Vamos a ir un poquito más para allá, le voy a pedir a Franco que camine para atrás. Pero bueno, estamos en un lugar contenido acá para sobre todo ver la variación de los precios que hubo, no para los consumidores solamente, sino también para ellos. Porque él hablaba, tengo que remarcar, cada vez que cada siete días me aumenta la mercadería, yo tengo que ver la forma en la cual también mantengo al consumidor. Me decías, estamos aquí en la parte de los lácteos. ¿Cuál es el queso, por ejemplo, que más aumentó? En realidad aumentan todos. Todos parejos. Sí, sí, es parejo el aumento, básicamente es debido a la escasez de leche, que es provocada por las inundaciones que hay en el país. Y eso es, digamos, el argumento que dicen los proveedores, es que al haber inundaciones, la leche merma, entonces hay menos leche para poder producir. Bueno, hablemos, por ejemplo, de las ofertas que tenés acá, el queso cremoso, el queso por salud, el queso mozzarella. ¿Te acordás más o menos cuánto costaba hace un mes el queso cremoso, que es una de las cosas que más se llevan? Sí, nosotros estábamos comercializando el cremoso de oferta a 210, que ahora está en 234 el kilo. Y es el de oferta. La muzarella de oferta hace, por ejemplo, para decirte algo, hace seis meses atrás, en octubre, los precios eran la mitad. El sardo fresco estaba a más o menos 180 pesos, hoy está 360. ¿Vos en ese sentido te viste obligado a comprar, tal vez, menor calidad, otras marcas para poder seguir vendiendo? Y uno empieza a hacer el desarrollo de proveedores, pero lo que sucede es que cuando uno se contacta con un nuevo tambo, por ejemplo, y le dice, mira, yo puedo comprarte X cantidad de kilos por mes, lo que te dicen es, no estamos tomando clientes nuevos. ¿Por qué? Porque no tienen mercadería para poder producir, no tienen mercadería para poder abastecer a sus clientes. Uno, si quiere comprar mercadería, tiene que decirle al proveedor, entregame 30 barras, por ejemplo, para queso de máquina, y te termina entregando 15. Le pedís, 30, le pedís, no sé, 100, 200 kilos de mercadería, te entregan 100. Y eso es permanente. Eso es debido a que, bueno, merma la leche, no tienen producto para producir, y básicamente eso pasa, ¿no? Me decís entonces que los hábitos para los consumidores cambiaron, pero para ustedes, para vender también, vean, por ejemplo, ahí que tenés los quesos fraccionados. ¿Cada vez están fraccionados más chiquitos? Sí, correcto. Buena pregunta. Lo que pasa es que la gente, digamos, intenta llevarse para el día a día, y se prefiere llevar un pedacito que vale así, 50 pesos, y no llevarse la horma entera. Capaz que hace seis meses atrás, no hace mucho. La gente, acá este es un buen barrio, con gente que tiene poder adquisitivo, de clase media, donde la gente se lleva hormas, porque nosotros hacemos descuento por horma, 10% de descuento si te llevas una horma entera. Y hoy en día la gente prefiere llevarse el pedacito para comer el día a día. Mismo el cliente te lo dice. Yo me llevo ahora, y lo que aumenta es la frecuencia de, digamos, la gente viene más seguida a la fiammería. Pero cuánto me dura, y si necesito realmente, te vuelvo a comprar. Sí, correcto. Gracias. Gracias. Gracias.